¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido. Yo soy Kik y en este video te voy a enseñar uno de los desafíos de la semana número 7 de Fortnite, que se trata de descubrir el laboratorio oculto en la casa del lago de Tony Stark. Te acabo de marcar en el mapa la ubicación exacta de este laboratorio secreto y tenemos que entrar justamente por donde yo entré, que es ese arbusto gigante que aparece a un lado de la casa. Te quiero comentar que en este canal subimos todo tipo de contenido muy interesante relacionado con Fortnite, hacemos también torneos por skins por paz de batalla, subo la tienda en directo todos los días para que la puedas checar sin necesidad de entrar al juego, así que si a ti te interesa algo de esta información te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te vayas a perder de nada. También te quiero invitar a que te des una vuelta por los otros videos del canal relacionados con los desafíos de la semana número 7, que te he estado dejando en etiquetas aquí arriba y que van a aparecer en la pantalla final de este video. Si te gustó el video o te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y déjame un comentario si te gustaría que subiéramos más información relacionada con el juego. También me interesa mucho saber qué skin de este Halloween estás esperando a que salga en la tienda porque probablemente hagamos un torneito con la skin que más mencionen en los comentarios. Adiós.